Con todo el respeto del mundo A el único e irrepetible cantante de los cantantes ¡Que viva Héctor Lagos! ¡Ay que rompe el Saragüey! Esto es un regalo para ustedes, escuchen esto ¡Ay que llame de mi gente! Tu amor es un periódico de ayer ¡Y el aplauso que se escuche!